El fin del estado de alarma no implica el fin de las medidas de control. Las personas tienen que entender que las medidas que dependen individualmente de cada uno se tienen que seguir aplicando y las comunidades autónomas van a seguir aplicando muchas medidas que les permiten controlar la transmisión de la enfermedad. Lo acaban de escuchar, el final del estado de alarma no implica bajar la guardia. A tres días del fin de este periodo excepcional, nuestra ciudad ha notificado solo un nuevo caso positivo y es que en todo lo que llevamos de semana, los positivos en Ceuta no han llegado ni a 10. Mientras tanto, este 6 de mayo ha sido en Ceuta un día muy emotivo para recordar a los que perdieron la vida en la lucha por la democracia. La Unión General de Trabajadores ha puesto en valor la lucha del doctor Enrique Santiago Arujo, detenido en 1936 por haber asistido a un miti socialista y fusilado tras pasar un mes encerrado. Reconocimiento póstumo que ha llegado a través del cuarto premio La Latera, que ha recogido esta mañana en nombre de la familia su nieto, Enrique Santiago Romero, secretario de Estado para la Agenda 2030. Romero ha recordado que su padre se quedó huérfano con solo 6 años cuando asesinaron a su abuelo a la edad de 27 años y ha emplazado a la sociedad a la lucha contra las ideas que provocaron la guerra civil en nuestro país. Yo espero que en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo y cuando sorprendentemente vuelven a surgir esas mismas ideas políticas que tanto dolor y tanto desastre han traído a España, la sociedad española tenga la suficiente madurez democrática para valorar lo que cuesta traer la democracia, lo que ha costado defenderla en este país, cuántas vidas ha costado, y sepa que nadie va a defender la democracia por nosotros y por nosotras. A este acto de homenaje ha asistido el secretario general de la UGT a nivel nacional, José María Álvarez se ha referido al ámbito laboral y ha apuntado que la economía de nuestra ciudad no puede depender de Marruecos. Álvarez ha emplazado al gobierno local y central a trabajar para que Ceuta logre diversificar su economía. A mí me parece que esta es una buena oportunidad para que desde el gobierno de Ceuta, desde el gobierno de España, se puedan poner en marcha planes que diversifiquen la actividad económica. Geográficamente Ceuta está muy bien situada y creo que ese es un valor que deberían de poder utilizar. El propio José María Álvarez, líder nacional de la UGT, ha asistido esta tarde al duodécimo congreso de la UGT de Ceuta, que ha reelegido como secretario general a Juan Carlos Pérez Pérez, que se convierte en el líder de UGT en Ceuta por segundo mandato consecutivo. La reelección para mí supone un afianzamiento de la gestión que se ha llevado hasta ahora, mantener esta gestión y aumentar los niveles de afiliación y respetación, va a ser siempre un objetivo de esta organización. Y también nuestro proyecto tiene un nombre, se llama Ceuta, se llama el futuro de Ceuta. Y sepan que el gobierno de la ciudad ha cerrado definitivamente el albergue de Pinié, recurso provisional puesto en marcha hace un año a consecuencia del elevado nivel de ocupación en el centro de relojo temporal de La Esperanza y ante la necesidad de proteger la salud de los menores tutelados en la situación de pandemia. Han sido trasladados a La Esperanza de nuevo. Pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad de Noticias Ceuta. Comenzamos. La incidencia acumulada a 14 días en Ceuta continúa descendiendo, si nos situamos ahora en 103,32 casos por 100.000 habitantes, es decir, en riesgo medio. Sin embargo, sí que estamos en riesgo alto en cuanto al porcentaje de hospitalizados, un 10,55%, que esto es riesgo muy alto en cuanto a ingresados en UCI. Que supone un 35,29%. Pasamos ya a ver la situación epidemiológica en nuestra ciudad, notificada en el día de hoy por la ciudad y el ingesa, en el que apuntan que los nuevos positivos, como les contamos, es solamente uno y se trata de una menor de 15 años. Menor de 15 años. Los nuevos curados, los que han superado esta enfermedad, han sido 6. Así los casos activos siguen descendiendo en nuestra ciudad. Ya a día de hoy son 90. Como les contamos, la situación en el hospital universitario se estabiliza, siguen, continúan 21 personas ingresadas, en la UCI son 6, en planta son 12 y en urgencia son 3. También continúan en descenso el número de personas en aislamiento, que en la actualidad son 155 personas. Seguimos hablando de la pandemia porque a escasos días de que decaiga el estado de alarma, el director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, recuerda que no podemos bajar la guardia. Fernando Simón explica que existen diferentes herramientas para aplicar el control de la pandemia sin necesidad de establecer medidas que afecten a los derechos fundamentales. Una falsa percepción de lo que implica el fin del estado de alarma. El fin del estado de alarma no implica el fin de las medidas de control. Las personas tienen que entender que las medidas que dependen individualmente de cada uno se tienen que seguir aplicando y las comunidades autónomas van a seguir aplicando muchas medidas que les permiten controlar la transmisión de la enfermedad. Pero sí que es cierto y ahí yo sí que creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo que el mensaje que hay que transmitir es que el fin del estado de alarma no implica fin de la aplicación de medidas de control. También es cierto que cada día que pasa el nivel de vacunación es cada vez mejor. Sanidad, Consumo y Gobernación ha coordinado hoy la reunión del Centro de Coordinación Operativa entre la Ciudad Autónoma y la Administración General del Estado para el seguimiento de la pandemia. El Consejo ha informado de que la ciudad está ultimando el nuevo punto de vacunación que se ubicará en el Polideportivo de la Libertad que se prevé que comienza a funcionar la próxima semana. Gaitán también ha informado de que antes de que decaiga el estado de alarma está prevista la entrada en vigor del nuevo decreto de sanidad con medidas de prevención y que mantendrán la línea de los anteriores en cuanto a la limitación de horarios y control de aforo. El nuevo decreto tendrá una vigencia de 15 días y una vez transcurrido ese periodo la intención es revisar las limitaciones que en él se contemplan en función de cómo evolucione la pandemia en nuestra ciudad. Y sobre el masivo éxodo esperado durante el periodo vacacional durante los meses de verano desde Sanidad vuelven a recordar que es necesario justificar a los sistemas de salud de la propia autonomía estos desplazamientos siempre que sean por un largo periodo de tiempo. La secretaria de Estado de Sanidad Silvia Calzón explica que en una situación concreta como esta se entregará a la persona una tarjeta de desplazado para autar a la vacuna fuera del lugar de residencia. Hay que tener en cuenta que deben facilitar que el sistema los pueda citar. El Sistema Nacional de Salud hace una captación activa, todas las personas tienen un centro de salud o casi todas de referencia y es muy importante recordar a estas personas que se van a desplazar por periodos más largos de tiempo que si por sus cortes de edad probablemente la llamada a la vacunación les va a coincidir con esos meses que se pongan en contacto con el sistema sanitario de la comunidad autónoma para garantizar que también sean captados para la vacunación allí. Por cierto que el presidente del Colegio de Farmacéuticos cree que la intención del presidente de los Estados Unidos de suspender las patentes de las vacunas puede beneficiar a la sociedad a salir cuanto antes de la pandemia que llevamos viviendo más de un año, sobre todo aquellos países con menos recursos. Sin embargo también asegura que se cortaría la vía de investigación que en la mayoría de los casos es privada. Por tanto muchas empresas farmacéuticas no verían retornar la inversión que han hecho. Por supuesto que me parece bien que consigamos cualquier método que haya para poder facilitar la producción de las vacunas. Que más fabricantes pudiesen entrar a producir especialmente en los países menos desarrollados con más problemas económicos y que llegasen medicamentos aún más baratos para poder inocularse a toda la población. Yo supongo que como cualquier empresa privada si tú haces una inversión lógicamente quieres tener el retorno de esa inversión y a mí mi opinión personal es que tiene que ser así porque de otra forma cortamos la vía de investigación que en la mayoría de los casos hay unas cosas que son estatales pero en la mayoría de los casos es investigación privada. Eso de alguna forma hay que compensárselo. Como saben el Ministerio de Sanidad tiene previsto reformar el decreto que regula la venta al público de productos sanitarios de autodiagnóstico sin la necesidad de contar con prescripción médica para la detección de la COVID-19 e identificación de anticuerpos. Esto va a suponer la posibilidad de poder adquirir los test de antígeno en farmacias sin receta médica previa. El pasado viernes el Ministerio de Sanidad hizo pública la consulta de un real decreto destinado a reformar el actual sobre la venta de test de antígenos en farmacias sin necesidad de receta médica. Una reivindicación que desde el Colegio de Farmacéuticos se venía haciendo desde hace meses. Desde el Consejo General nos han dado de plaza hasta el 10 de mayo para presentar nuestras alegaciones. Creo que el Consejo presentará sus alegaciones hasta el 13 de mayo y otros colectivos interesados también podrán presentar sus alegaciones y con todo esto se volverá a redactar, si es que las asumen, el real decreto que será de aplicación inmediata en cuanto se publique. Aún está por determinar qué procedimiento se va a llevar a cabo para garantizar que los casos positivos se comuniquen a las autoridades sanitarias. Que se puedan hacer algunas mejoras y que además consigamos que las personas que den positivo puedan llegar a tener esa información en la Administración, por supuesto. Que si para eso se utiliza la red de farmacias estaremos encantados de poder colaborar. La intención del Gobierno es que esta reforma sea un procedimiento de urgencia, es decir, que se lleve a cabo este mismo mes de mayo. En algunos países europeos ya se implantó esta medida, pero no existe un criterio único con respecto a su uso. Para el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Ceuta es esencial no dejar ciertos hilos pendientes. Que el paciente que se lo lleve tiene que ser consciente, que si diera positivo tiene que ser comunicado a nuestras autoridades y eso se podrá orquestar haciéndolo o en algún centro médico acreditado, o en muchas posibilidades y por supuesto en la oficina de farmacias también. En el día de la entrega del premio Antonia Céspedes La Latera, los descendientes del doctor Enrique Santiago Araujo del sindicato UGT ha querido rendir homenaje en el cementerio a este médico asesinado en 1936. Por tal motivo han acudido a Ceuta el secretario general de este sindicato a nivel nacional, José María Álvarez, así como el nieto del homenajeado, el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago Romero, que ha recordado que su padre quedó huérfano con seis años cuando asesinaron a su abuelo a la edad de 27. Yo espero que en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo y cuando sorprendentemente vuelven a surgir esas mismas ideas políticas que tanto dolor y tanto desastre han traído a España, la sociedad española tenga la suficiente madurez democrática para valorar lo que cuesta traer la democracia, lo que ha costado defenderla en este país, cuántas vidas ha costado, y sepa que nadie va a defender la democracia por nosotros y por nosotras. Si no somos capaces de recuperar nuestra historia, la historia se puede volver a repetir. Y este sufrimiento, este dolor que podemos ver en los nombres de las personas que están en la fosa común, este dolor que podemos ver en cada uno de los rincones de España, creo que tenemos que hacer todo lo posible porque no se vuelva a repetir la palabra libertad. Ahora lo estaba leyendo en la placa que ha puesto el objeto de Ceuta en la fosa común, es una palabra demasiado bonita como para que pueda ser mal utilizada. Tras el golpe militar del 17 de julio de 1936, Ceuta se convierte en una ciudad llena de miedos, de recelo y sobre todo de represión. Sobre todo contra aquellos que habían sido más simpatizantes del régimen republicano, bien porque habían sido alcaldes, concejales, sindicalistas, o simplemente por aquellos que se habían decantado por el régimen republicano lleno de libertades y en plena democracia. Tras el cementerio, el programa de acto se ha trasladado al Hotel Puerta de África donde en un emotivo acto UGT ha vuelto a poner en valor la lucha del doctor Enrique Santiago Araujo detenido en su casa de la ciudad en julio de 1936 por haber asistido a un miti socialista y fusilado tras pasar un mes encerrado. Reconocimiento póstumo que ha llegado a través del cuarto premio La Latera que ha recogido esta mañana en nombre de la familia su nieto. Como les contamos, Enrique Santiago Romero. La UGT ha concedido a título póstumo su cuarto premio La Latera a la viuda y hermanas del doctor Enrique Santiago Araujo, un acto al que han acudido tanto miembros del sindicato como del Partido Socialista, así como el presidente de la ciudad y miembros del gobierno local, y que ha contado con la presencia del secretario general de la UGT en España, José María Álvarez. Este acto además tiene una especial significación. Por las personas a las que le hacemos el reconocimiento, por el doctor Enrique Santiago, pero también por la persona que tiene el nombre del premio. Al parecer ha reconocido haberse conmovido en Ceuta y se ha comprometido a asistir bianualmente a este premio. Una conmoción que también ha manifestado el nieto del homenajeado, Enrique Santiago Romero, actual secretario de Estado por la Agenda 2030, quien se ha trasladado a Ceuta en representación de la familia y ha dicho que se trata de un premio único en España. La importancia de este premio es que es para esas mujeres, para mi abuela, que era la madre de mi padre, pero también para las otras cuatro madres que tuvo mi padre. Un acto de reparación de daños ha dicho Santiago Romero y que la UGT de Ceuta espera perpetuar en el tiempo. Y mientras que podamos, la Unión General de Trabajadores de Ceuta, vamos a mantener este premio, vamos a investigar y vamos a recuperar toda la memoria histórica de todos nuestros compañeros y compañeras que por defender la democracia, sus ideas, están allí enterrados con un tiro en la cabeza. A través de este acto, el sindicato ha vuelto a reconocer a todas aquellas mujeres que tuvieron que hacer un esfuerzo por sacar adelante a sus familias afectadas por los crímenes fascistas. Presente en este acto del Premio de la Latera, el secretario general de UGT a nivel nacional emplaza al gobierno local y central a trabajar para que Ceuta logre diversificar su economía. José María Álvarez afirma que la economía de nuestra ciudad no puede depender de Marruecos. El Ceuta tiene que pensar en que tiene que vivir a partir de su propia economía. No puede tener una dependencia tan grande como tiene de Marruecos porque eso se ve que cuando no conviene no hay movimiento de personas. Creo que además desde el punto de vista humano es más que discutible esa manera de hacer economía. Por tanto, a mí me parece que esta es una buena oportunidad para que desde el gobierno de Ceuta, desde el gobierno de España, se puedan poner en marcha planes que diversifiquen la actividad económica. Geográficamente Ceuta está muy bien situada y creo que ese es un valor que deberían de poder utilizar. El propio José María Álvarez ha asistido al duodécimo Congreso de la Unión General de Trabajadores de Ceuta que ha reelegido a su tarde como secretario general a Juan Carlos Pérez. El líder de UGT, Ceuta, ha revalidado su candidatura tras los cinco años de gestión con aumento de la afiliación y una acción sindical incansable durante la pandemia acudiendo a los centros de trabajos esenciales. Ahora ha de afrontar un nuevo reto que asume con ilusión y dispuesto a situar a su sindicato en el protagonismo de la participación en todas las acciones de futuro para nuestra ciudad. Esta tarde se ha clausurado el decimosegundo Congreso de UGT, Ceuta, donde se ha reelegido a Juan Carlos Pérez como secretario general. La reelección para mí supone un afianzamiento de la gestión que se ha llevado hasta ahora, mantener esta gestión y aumentar los niveles de afiliación y representación va a ser siempre un objetivo de esta organización y también en nuestros proyectos tiene un nombre, se llama Ceuta, y se llama el futuro de Ceuta. Se abre ahora una etapa ilusionante no exenta de retos a corto y medio plazo. Creemos que nuestra organización tiene que estar en todas las mesas y en todas las soluciones que hay que tener para Ceuta. Ceuta, la frontera, con la crisis económica creada por la pandemia tiene una situación difícil y la colaboración de una organización sindical como la nuestra, que junto con comisiones representamos a más del 90% de los trabajadores de Ceuta es necesaria para sacar a Ceuta adelante. Juan Carlos Pérez reivindica la necesidad de la mesa de diálogo social como ya expresó en la rueda de prensa previa a este congreso con la necesaria implicación de las administraciones local y estatal. Es el lugar donde la administración central que tiene mucho que decir aquí también que tiene el Ministerio de Políticas Activas de Empleo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo todos los ministerios tienen aquí competencias en todas esas áreas no las tenemos como otras comunidades y la ciudad autónoma junto con las centrales sindicales más representativas y la Confederación de Empresarios tenemos que ser capaces de sentarnos hace propuestas y saca a Ceuta adelante. También ha habido una comparecencia conjunta de los secretarios generales de UGT Ceuta y UGT España. Entre los asuntos abordados destaca la petición de una mesa de diálogo social entre sindicatos y empresarios a nivel local, la petición de derogación de la reforma de las pensiones y la solicitud para aumentar hasta 1.200 euros el salario mínimo. El líder sindical de UGT a nivel nacional aludió a que en 15 días con el Congreso confederal en Palencia está a punto de acabar un ciclo con varias reivindicaciones pendientes como la reforma de las pensiones y la reforma laboral del Partido Popular. Que yo espero que en los próximos días se pueda llegar a un acuerdo un acuerdo que tiene que consistir en la derogación de la reforma del gobierno del Partido Popular que hizo a espaldas del acuerdo que habíamos hecho en el año 2011. Hay que abordar la derogación de las reformas laborales. No será fácil, somos plenamente conscientes, pero es imprescindible si queremos recuperar calidad en el empleo, si queremos recuperar estabilidad en el empleo, salarios dignos a través de la negociación colectiva. José Álvarez anticipa un Congreso confederal con estabilidad y fortaleza del sindicalismo con unos objetivos claros. Creo que el gobierno tiene que empezar a trabajar con el propósito de subir el salario mínimo en esa senda que nos permite en el año 2023 llegar a ese salario mínimo en nuestro país que estará por arriba de los 1.200 euros. Juan Carlos Pérez, que se presentaba a la reelección, reclamó al presidente de la ciudad una mesa de diálogo social con sindicatos y empresarios para abordar los retos de futuro de Ceuta. Para abordar todos los problemas que tenemos en esta ciudad, que son muchos. Una ciudad con el 28% de tasa de desempleo, una ciudad con un 60,9% de tasa de desempleo juvenil, no podemos quedarnos parados. El secretario de Estado para la Agenda 2030 ha dejado claro hoy en Ceuta cuáles son sus objetivos para la acción de gobierno. Enrique Santiago Romero apuesta por lograr en 10 años la meta del desarrollo sostenible, así como acabar con la pobreza y la desigualdad social. Un programa para que en 10 años España esté cumpliendo todos los objetivos de desarrollo sostenible, que es garantizar todos los derechos humanos a todas las personas. Acabar con la pobreza, acabar con las desigualdades, garantizar justicia social y aunque parezca muy ambicioso, somos un país que está entre las 12 o 14 primeras economías del mundo. Tenemos suficientes recursos para conseguir esa meta. No se trata de que todos los españoles sean ricos, sino que todo el mundo viva bien, dignamente y con sus derechos satisfechos. Eso es posible, a eso se está aplicando este gobierno. Y Unidas Podemos ha inaugurado hoy su nueva sede situada en el Paseo de las Palmeras. Para este acto han contado con la especial participación del secretario de Estado de la Agenda 2030 en su calidad de portavoz, parlamentario de Izquierda Unida y secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago. Unidas Podemos tiene nueva sede. Situada en el Paseo de las Palmeras, ha quedado hoy inaugurada como un espacio de confluencia entre la ciudadanía y abierta a todos los ceutíes. Unas sedes que desde el primer momento queremos decir que tiene las puertas abiertas a todos y todas las ceutíes. Piensen o no como nosotras. Quien necesite ayuda, quien necesite apoyo, quien nos considere que puede ser de utilidad, tendrá la puerta abierta absolutamente siempre. La inauguración ha estado a cargo tanto del responsable de la formación en Ceuta, Ramón Rodríguez, como del coordinador general de Izquierda Unida en la ciudad, Antonio Nepumoceno, y ha contado con la participación del portavoz parlamentario de Izquierda Unida y secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago. Llevamos un llamamiento a los habitantes de Ceuta, los ciudadanos, las ciudadanas, para que se vinculen a Unidas Podemos, a las distintas fuerzas políticas que lo componen, o a Unidas Podemos en sí mismo, para reforzar este proyecto y hacer lo más importante, que es levantar ese inmenso escudo social y democrático que proteja nuestra democracia. Los asistentes han hecho un breve repaso a las carencias sociales de la ciudad y los principales problemas que la adolecen, entre los que han destacado la pobreza y la educación como claves para generar un cambio. Esta ciudad necesita mucho de la colaboración estatal y es muy necesario que Ceuta se haga en políticas activas de empleo, ya que la iniciativa privada no es capaz de cubrir esa necesidad que los ceutíes necesitan. En cuanto al futuro de la formación, Don Enrique Santiago ha destacado que Unidas Podemos es un proyecto sólido para esta legislatura y para muchos años más. Más asuntos. El Gobierno de la ciudad ha cerrado definitivamente el albergue de Piniers, recurso provisional puesto en marcha hace un año a consecuencia del elevado nivel de ocupación en el centro de realojo temporal de La Esperanza y ante la necesidad de proteger la salud de los menores tutelados en la situación de la pandemia. Han sido trasladados de nuevo al centro de La Esperanza. El Gobierno local ha cerrado el albergue de Piniers. Durante los días previos, se ha procedido al traslado de los alrededor de 50 menores que aún permanecían en este alojamiento alternativo, donde en los próximos días se llevará a cabo el desmontaje de los módulos y baños prefabricados que se instalaron. El Ejecutivo Autonómico ha invertido casi 200.000 euros en el acondicionamiento de la planta baja de La Esperanza para disponer de 80 plazas más en el inmueble. En la actualidad, la ciudad tutela a 220 menores. Paralelamente, el Ejecutivo Autonómico está analizando distintas alternativas en cuanto a la ubicación de un nuevo centro de acogida al que, de acuerdo al compromiso del Gobierno central, se destinará una dotación de 6 millones de euros. El Ejecutivo Ceutí continúa trabajando además en los mecanismos legales de los que dispone la Administración local, entre ellas, las solicitudes de reagrupamiento familiar de la que ya se han formulado más de 300, así como la necesidad de que exista un reparto equitativo de los menores migrantes entre todas las autonomías. La diputada por Ceuta, Teresa López, ha registrado varias cuestiones relativas a las cinco embarcaciones que la Guardia Civil interceptó el pasado 22 de abril en aguas de la ciudad y, concretamente, sobre qué está haciendo el Ejecutivo para evitar la pesca ilegal en el estrecho. En este sentido, le reclama que intensifique la interceptación de estas embarcaciones y si tiene pensado llevar a cabo acciones conjuntas con el Gobierno marroquí. Y sepan que la Guardia Civil ha detenido al conductor de un vehículo que desembarcaba en Ceuta y que pretendía introducir en la ciudad alrededor de 19.000 comprimidos de estupefacientes. La Compañía Fiscal y Servicio Cinológico de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, que presta servicio de reconocimiento y control de los vehículos en la zona de desembarco de los ferries procedentes de Algeciras, procedieron a la inspección de un turismo con matrícula nacional ocupado por una única persona. En la inspección realizada, se halló oculto en el interior de los bajos del vehículo un total de 17.862 comprimidos del medicamento denominado clonazepam y otros 1.388 de alprazolam, todos ellos de 2 miligramos. La Guardia Civil procedió a la detención del individuo como presunto autor de un delito contra la salud pública. La Asociación Profesional del Autotaxi ha vuelto hoy a reivindicar la vuelta a la parada de la Gran Vía. Afirman estar hartos de esta situación y emplazan al Ejecutivo a tomar ya una decisión. Nuestra pretensión es volver a la parada que siempre hemos estado aquí en Gran Vía y ya esto huele mal, huele mal porque yo ya no sé qué pensar. Dice un refrán muy verdadero que piensan mal y acertarán. Entonces yo no sé el problema que existe en el ayuntamiento o en la Ciudad Autónoma de que todos están lavando las manos y aquí todos dicen lo mismo en los medios de comunicación. Que cuando el sector del tal siquiera se incorpora a Gran Vía. Por nosotros claro que queremos pero no nos podemos poner sin que nos diga la Administración oiga, póngase, ya se puede poner una autorización. Nosotros por las buenas no nos podemos poner. O sea, que se pongan de acuerdo porque esto ya se está leyendo de una forma que ya no sabemos lo que pensar. Uno dice una declaración, el otro dice otra declaración. Yo hago una, le sienta mal a ciertas personas. Pero bueno, señores, poneros de acuerdo tanto medio ambiente como fomento. Cambiamos de asunto. El pasado 29 de abril concluyó la tercera edición de los campeonatos autonómicos de la formación profesional conocidos como Ceuta Skills. Los ganadores se enfrentarán ahora a la prueba nacional que se celebrará en el mes de diciembre. Esta tarde se ha celebrado un acto en el Instituto Luis de Camoens donde la delegada del gobierno ha recibido al alumnado que ha obtenido medalla de oro para felicitarles y darle su apoyo en las próximas pruebas nacionales las Spine Skills. Estas competiciones son muy importantes para fomentar la formación profesional y son un medio también para implicar a diversos agentes sociales como son estudiantes, profesores y empresas del sector. En esta fase regional se ha seleccionado dentro de los participantes aquellos que os habéis clasificado para vuestra participación en la fase nacional de los skills lo que os abre las puertas a su vez a participaciones internacionales. La consejera de Juventud y Deporte Lorena Miranda ha asistido esta tarde a la entrega de diplomas a los alumnos que han superado el curso de iniciación al diseño de moda incluido en la oferta formativo de la Casa de la Juventud para este primer semestre del 2021. Así el curso con un total de 40 horas lectivas se ha desarrollado entre el 5 y el 29 de abril entre las 5 de la tarde y las 8 horas en modalidad semipresencial. Este curso vino por demanda de los propios jóvenes es decir cuando terminamos los cursos siempre pasamos una evaluación y había grupos que querían que se hiciera algo de moda diseño de moda y tal y bueno hemos hecho este primer curso han participado unos 15 jóvenes y al final han sido 10 los que han podido superar el curso y bueno esto va a ser una primera iniciación y ya posteriormente si seguimos con la demanda pues hará otro superior. Queremos formar a los jóvenes en todas las áreas posibles hostelería cocina hay muchísimos cursos administrativos incluso socorrismo y bueno los jóvenes tienen que ir formándose para su currículo y querer tener un trabajo luego pues tienen que informarse formándose además de su carrera pues bueno hacen estos cursos que les vienen muy bien también. Y conocemos ahora las previsiones del tiempo para los próximos dos días. Mañana viernes tiempo soleado con algún intervalo nuboso temperaturas comprendida entre los 23 grados de máxima y 17 de mínima el viento soplará dirección suroeste. Tiempo parecido el sábado pero con pequeñas alteraciones el tiempo será soleado con algún intervalo de nubes temperaturas entre los 22 y 17 grados y el viento será de levante. La farmacia de guardia para esta noche es la farmacia Puya en avenida Teniente Coronel Gautier número 12. Y el número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja hoy ha sido el 808 808 Y ya nos vamos pero no sin antes conocer que nos traen nuestros compañeros en deporte Victoria Solano buenas noches Buenas noches Yurena Una última hora parece que regresa el público a los estadios ¿no? La noticia que todo el mundo esperaba pues sí la federación ha enviado una nota a última hora esta tarde como tú dices y ha dicho que con el decreto que el gobierno saldrá en vigor a partir del domingo con la caída del estado de alarma podrá volver el público a los estadios eso sí un 20% del aforo Bueno pues se quedan con esta buena noticia y más información que ampliará nuestra compañera Nosotros nos marchamos regresamos mañana Sean felices Adiós Adiós